La Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazó la solicitud impuesta por el presidente Nicolás Maduro de firmar el documento de aprobación del Presupuesto Nacional 2017 por considerar que excede las funciones constitucionales y legales de las alcaldías. 64 alcaldes de la unidad hemos manifestado que no vamos a suscribir el aval que nos ha pedido el presidente de la República de manera pública al Presupuesto 2017. Y la razón es muy sencilla más allá de las diatribas políticas y de las opiniones personales que cada quien pueda tener sobre la forma, en mi concepto inconstitucional, pero avalado por una decisión de la Sala Constitucional, como se aprobó mediante decreto ley el Presupuesto 2017. Y es que los alcaldes pertenecemos al poder público municipal. No tenemos ninguna competencia para formular, ni avalar, ni siquiera aprobar el presupuesto nacional. Eso compete al poder público nacional. Blais sostuvo que el juez que dictó prohibición de salida del país al gobernador Enrique Capriles no tiene competencia para dictar tal medida. Ni siquiera un gobernador puede ser juzgado por un tribunal de instancia penal. Dígame dónde está eso en la Constitución. Léase la Constitución del 99. La sala plena es la única que puede juzgar un gobernador. Por antejuicio de mérito, autorizar su enjuiciamiento para que después un tribunal pueda hacer lo que este hizo, por ejemplo, contra Capriles. Blais aseguró que desconoce si hay o hubo una negociación entre el partido Un Nuevo Tiempo y el gobierno nacional tras la aprobación del presupuesto por parte de la alcaldesa Evelyn Trejo y la medida cautelar de casa por cárcel para su esposo, Manuel Rosales. Yo creo que fue más bien un acto de inocentada en un momento determinado. Evelyn estaría muy emocionada porque logró la casa por cárcel para su esposo y llegó y bueno, no llamó, no me consultó. Desde nuestra plataforma multimedia, Vanessa Santana, Notiminuto. ¡Gracias!